Aleluya, alabado sea Jehová en cuya presencia estoy, aleluya, vale Cristo hermanos, vale Cristo hermano pastor, me amo el Señor hermano, y aquí estoy sufriendo la sana doctrina, y me gusta esto, gloria a Dios, y también me gozo con los que se gozan, amén, el matrimonio, la pareja de la familia Gómez, ellos están gozosos, están con una expresión de la virtud, por la felicidad que hay en sus corazones, porque ha venido una nueva esperanza al mundo, ellos están felices y contentos, y yo también hermano, comparto con ustedes esa alegría, esa felicidad, amén, también con la familia, gloria a Dios, el hermano Alejandro y la hermana Ana y sus preciosas niñas, amén, gloria, dice la palabra del Señor, nos invita que nos gocemos con los que se gozan, y oremos con los que lloran, dice amén, aleluya, gloria a Dios, amados hermanos, antes de presentar una mi especial, quiero decirles de que este no es un ritual religioso, ni una tradición de los antiguos, no, esta es una institución que el Señor creó, amén, cuando el ministerio del Señor, el ministerio terrenal, ya, 100% hombre, 100% Dios, Jesús de Nazaret, amén, él instituyó hermanos, y me estaba recordando el hermano Pastor Ramón, que Dios lo bendiga a esta hora, que los discípulos reprendieron al Señor, porque los niños llegaron, y ellos se molestaron, y eso fue en el capítulo 19 de San Mateo, pero, oiga, ¿cómo podemos olvidar nosotros cosas importantísimas, dedicadas, amén, porque en el capítulo 18 de San Mateo, dice que los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño, y dice que lo puso en medio, y le dijo, el que se haga como un niño, ese será el mayor en el reino de los cielos, amén, y no se quedó ahí, ¿ah? Hay que ser un niño, hay que olvidarse como un niño, amén, y todavía, sí, dice, él le dice, y el que hiciera caer, hiciera caer a uno de estos mis pequeñitos, más le vale que se pegue un tiro en la siena, no, que se hable un molino de aso en el cuello, y se pierde al fondo de la montaña, amén, gloria a Dios, aleluya, oh, eso es precioso, hermanos, disfrutar esa palabra, es viva, es luz para nosotros, amén, y hermanos, como les digo, yo me gozo con las familias, con cada uno de ustedes, son personas más importantes para Cristo, amén, y el Señor dice, al que a mí se llega, yo no le echo afuera del cielo, y yo quién soy, amén, gloria al Señor, ahora estamos en una fiesta hermosa, porque nos preparamos, hermanos, si somos fieles, un día vamos a reinar con Cristo, el Señor, en la Nueva Jerusalén, amén, recuerdo, hermanos, que uno de los patriarcas, el siervo de Jehová, Josué, dijo, él dice que, ya era una, él se estaba despidiendo del pueblo, y había cumplido su misión, su propósito, con el Señor, y dice que puso a las doce tribus de Israel, a los príncipes y a los ancianos, y sabe que le digo, hermanos, de tremendo, yo no sé, vosotros, a quien les hay que servir, si, a los dioses de nuestros padres, de otro lado del río, o a los aborreos, pero yo y mi casa, serviremos a Jehová, aleluya, aleluya, que maravilloso, hermanos, saboregan esa palabra, hermanos, que se hace carne acá, amén, bueno, yo voy a cantar esa preciosa alabanza, deseo que los, el Ivancito, Ivancito Calixto y Turión, gloria a Dios, sus oídos estén atentos a esa alabanza inspirada, es una alabanza muy preciosa, ahora a él fue circuncidado en el Espíritu, amén, fue presentado al Señor, amén, el Padre María Fernández, gloria al Señor, aleluya, esta alabanza lleva su artículo, Nítido rayo por Cristo, y yo hice así para honrar la gloria del Señor. Nítido rayo por Cristo, yo siempre quiero ser, a Cristo quiero llegarme, a mi temprana edad. Un nitido rayo por Cristo, un nitido rayo, nitido rayo seré, a Cristo quiero llegarme, a mi temprana edad, a mi temprana edad, por siempre quiero agradarle, a mi temprana edad. Un nitido rayo seré, un nitido rayo seré, un nitido rate en el mundo, del serio resplandecer, almas perdidas a Cristo, anheló producir, Un íntimo rayo, un íntimo rayo por Cristo, un íntimo rayo, un íntimo rayo seré. Una mansión en los cielos, o el Cristo a preparar, al niño quiero llamarle, en ella pueda entrar. Un íntimo rayo, un íntimo rayo por Cristo, un íntimo rayo, un íntimo rayo seré. Un íntimo rayo, un íntimo rayo por Cristo, un íntimo rayo, un íntimo rayo por Cristo. Un íntimo rayo por Cristo, un íntimo rayo, un íntimo rayo será. Un íntimo rayo. Un íntimo rayo.